Señor presidente, señora presidenta, señoras y señores diputados, señor Ávalos, ha puesto usted su mejor empeño en exagerar retóricamente los motivos que pretenden justificar esta moción de censura. Ha diseñado un cuadro siniestro, que no se parece en nada a la realidad, pero que se ajusta muy bien a la medida de los intereses de su candidato. Le han pedido que justificara lo injustificable y usted ha hecho todo lo que ha podido, salvo dos cosas, tener razón y convencernos. Era una tarea, no se preocupe, imposible. Lo reconozco, incluso para usted. A mi modesto modo de ver le ha faltado razón en la forma y en el fondo. En lo que se refiere a la forma, esta moción no ha podido ser más impulsiva o impetuosa, si así lo prefiere. Si la moción que presentó el grupo de Podemos hace un año se anunció con un mes de antelación, la de ustedes ha llegado al asalto, con nocturnidad y apresuramientos. No sé qué temían. Una convocatoria electoral que les arruinara la operación. Se han equivocado. Que otros les ganaran por la mano. No se da el caso. Se ve que viven en la burbuja que forman sus propias opiniones inquietas. Tenían tanta prisa que se lo ocultaron a la dirección de su partido, es decir, a ustedes mismos. Menos mal que antes de tomar ninguna decisión ya tenían recolectadas las 84 firmas de sus diputados. Me pregunto si sabían ellos qué era lo que estaban firmando. No les ha dado tiempo ni siquiera de sondear con qué apoyos podrían contar antes de registrarla, ni siquiera si la moción era viable. Tampoco tuvieron tiempo para medir las consecuencias de su iniciativa, las buenas y sobre todo las malas, para ustedes y para los demás. No les culpo. Les faltó tiempo y ya se sabe que a ustedes, como acaban de demostrar, no les gusta que la prudencia desbarate las oportunidades. Da la impresión de que el señor Sánchez, que hoy nos acompaña y que figura como candidato, percibió la moción como una epifanía, una súbita revelación resplandeciente y se precipitó sin pensarlo para que nadie le disputara la iniciativa. Señor Ábalos, hemos leído con atención las motivaciones que esgrimen para presentar esta moción de censura. Con atención. Se resumen, según el escrito registrado en esta Cámara por ustedes, en la interpretación libre, interesada y manipulada de una sentencia judicial. Sentencia que, además, no es firme ni es unánime porque tiene un voto particular, pero a usted es lo que más les da. Se le llena la boca con la expresión Estado de Derecho, no saben lo que es y luego dicen lo que acaba de decir esta mañana en esta tribuna. ¿Por qué digo que es una interpretación libre, interesada y manipulada? Porque el texto de su moción dice lo contrario de la sentencia. No existe una línea, repito, no existe una línea en esos 1.600 folios donde figure una condena penal al Gobierno de España o al Partido Popular. Ni una línea. Y este hecho fundamental y decisivo es el que ustedes no solo ignoran, sino que pretenden ocultar a base de expresiones tan altisonantes como falsas. La sentencia no ha condenado a ningún miembro del Gobierno al que ustedes censuran. A ninguno. ¿Cómo iba a hacerlo, señoría, si ni siquiera fueron juzgados? Tampoco a ninguna persona que en este momento sea militante del Partido Popular. A ninguna. Las personas condenadas hace ya mucho tiempo que dejaron de serlo porque habían asumido sus responsabilidades políticas. Y lo más relevante, tampoco ha establecido ninguna responsabilidad penal para el Partido Popular. Repito, ninguna responsabilidad penal para el Partido Popular. Únicamente se establece una responsabilidad civil. Una responsabilidad civil como partícipe a título lucrativo por unos hechos, recuérdelo bien, señor Ábalos, acontecidos en dos ayuntamientos hace 15 años. La sentencia concluye que no cabe ninguna condena penal. ¿Y por qué? Porque la participación a título lucrativo no puede generar ninguna responsabilidad penal, ya que la figura del partícipe supone, por definición, que éste no tiene ningún conocimiento de los hechos delictivos, que es exactamente lo que dice la sentencia. Señor Ábalos, esto es exactamente lo que dice la sentencia. Y yo tengo la obligación de preguntarle, esto, lo que acabo de leer yo aquí, ¿lo han leído o se lo han saltado? Porque a mí me gustaría que respondiera usted aquí a esta pregunta. Porque usted puede presentar mociones de censura, puede votarlas, puede tomar las decisiones que estime oportuno y conveniente, pero lo que no debe es mentir en el Congreso de los Diputados. Señorías, la sentencia no dice ni achaca al Partido Popular ser y crear un sistema de corrupción institucional. No lo dice, señorías. Conviene leer la sentencia y leerla bien. Lo que dice la sentencia es que determinados militantes del Partido Popular mantenían ese sistema paralelo con los responsables de determinadas empresas. Eso es lo que dice la sentencia. Y porque dice eso, no condena penalmente al Partido Popular, sino civilmente como partícipe a título lucrativo por una acción que, como dice la sentencia, el Partido Popular no conocía. Por tanto, usted mintió y no se puede venir al Congreso de los Diputados a mentir. Por tanto, señorías, si la sentencia es toda la base de su moción, ya pueden retirarla porque carece de justificación, salvo que inventen otra, que no es tan difícil. Se pueden inventar cualquier cosa. Señorías, se trata de una historia vieja que ya hemos debatido quince veces en esta Cámara, porque ustedes la sacan a colación continuamente, a pesar de que no tiene ninguna relación con mi Gobierno ni afecta a los miembros del Gobierno. Ya sé que con estas cosas a ustedes se les hace la boca agua porque les distraen de sus propios quebrantos. Le reconozco una vez más, una vez más, repito, que en el Partido Popular ha habido corruptos. Sí, sí, lo reconozco, una vez más. Pero el Partido Popular, que cuenta con miles y miles de afiliados, no es un partido corrupto, aunque a ustedes esto les disguste. Y tal vez por esto, tal vez por esto, los electores nos renuevan su confianza y nos han otorgado la victoria electoral en las tres elecciones legislativas celebradas desde que tuvimos conocimiento de estos hechos. 2011, 2015 y 2016. Y a ustedes le retiraron la confianza en las tres. Señorías, esa es la realidad y lo demás son caceroladas de esas que a ustedes les gustan tanto. Señoras y señores diputados, lo que esta moción de censura persigue es a ese personaje tan dañino para España que soy yo. Está en cuestión, al parecer, la fortaleza y la dignidad de la democracia, que según su criterio solo depende de mi persona. Según su dislocada argumentación, yo soy el origen de todos los males de la patria que se solucionarán por ensalmo si su candidato llega a obtener la confianza de esta Cámara. No sé cuáles son las reglas que utilizan para medir la confianza de un gobernante. Si se refieren a esta Cámara, acaba de otorgármela con la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Su respuesta fue presentar una moción de censura. Convendrá usted que no es algo muy al uso en una democracia parlamentaria. ¿Tanto les disgustó que se aprobaran en esta Cámara los presupuestos generales del Estado? Y si se refieren a los electores, repito que me han otorgado su confianza tres veces seguidas. Y no porque ustedes dejaran de hacer arqueología con los pleitos de corrupción, a pesar de ella. Insisto, la última vez me dieron una confianza de 134 escaños frente a los 84 que cosecharon ustedes. Esa es la verdad. Y si hay que medir el crédito de España en el exterior, hemos conseguido, no sin esfuerzo, recuperar la imagen de nuestro país de los destrozos que causó en ella el Gobierno al que sustituimos. Ha sido mi Gobierno el que ha devuelto la confianza en España a nuestros socios europeos, a los inversores internacionales, a las agencias de rating y, sobre todo, a los propios españoles. Y eso es así, aunque lo tenga que decir yo, pero es que soy el que ocupo en este momento esta tribuna. ¿Tendrá algo que ver con esto que España se alarme porque cuando ustedes abren la boca se dispara la prima de riesgo? Tal vez. Sin duda tiene que ver con el hecho de que este Gobierno recibió un país hundido en la ruina, en el paro y en la desesperanza. Un país que con el esfuerzo de todos ha restaurado el bienestar, el crecimiento y el empleo. Es decir, contra lo que ustedes sostienen, hemos devuelto a los españoles el derecho a confiar en sí mismos y la oportunidad de luchar por el futuro que ustedes les habían arrebatado. Así se forja la confianza que tanto les inquieta. Teorías, tras cinco años de recesión, cinco. La economía española lleva casi otros tantos creciendo a la cabeza de Europa. Y ese crecimiento se traduce en la creación de medio millón de puestos de trabajo al año desde 2014. ¿De qué confianza está usted hablando, señor Ábalos? ¿Cuál es el daño que mi Gobierno causa a este país? ¿Cuál es el daño que quieren interrumpir en beneficio de los españoles? Señor Ábalos, desde que los señores de Podemos presentaron el pasado mes de junio una moción de censura que ni siquiera en esto son ustedes originales, pues desde entonces hasta hoy se han creado en España 570.000 empleos. Más de 1.500 al día. ¿Ese es el daño que mi Gobierno o yo está causando a España? ¿Es eso lo que su candidato viene a demoler? Señoría, busquen una justificación más seria. Nadie se cree estos aspavientos de España negra con que ustedes intentan justificar lo injustificable. España tiene problemas, como cualquier otro país, pero se encuentra en una situación incomparablemente mejor gracias al esfuerzo de los españoles, pero también gracias a las políticas de mi partido y a la gestión de mi Gobierno, que nada tiene que ver con lo que hicieron ustedes con nuestro país. Pero veamos las cosas por otro lado. ¿Qué podemos ganar con el cambio que ustedes ofrecen? ¿Acaso el Partido Socialista, árbitro de la limpieza en esta moción de censura, está limpio? Señor Ávalos, ¿pueden ustedes presumir de incorruptos? Señor Ávalos, ¿tienen algún procesado en sus filas? Señor Ávalos, ¿le han abierto algún militante de su partido juicio oral? Señor Ávalos, ¿tienen algún condenado en sus filas? Señor Ávalos, ¿hay alguien de su partido en la cárcel por corrupción? Señor Ávalos, cuando llegue la sentencia de los seres, ¿se van a poner usted una moción de censura a sí mismo? Aplausos. 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 Señor Ávalos, ¿qué tiene que decirnos usted de la caja B del Partido Socialista del País Valenciano, PSOE y de la del Bloc, sus socios? Señor Ávalos, ¿está usted en condiciones de garantizarnos que se ha presentado a las elecciones usted y todos sus colegas sin financiación ilegal ninguna? Aplausos. Aplausos. Señor Ávalos, ¿está usted en condiciones de explicarnos aquí por qué hay cuatro juzgados investigando al Partido Socialista del País Valenciano por los delitos de prevaricación, falsedad documental continuada, malversación de caudales públicos y delitos electorales? ¿Va a subir a esta Cámara a explicarlo? Señor Ávalos, ¿nos va a explicar usted en esta Cámara, yo espero que lo haga, las decisiones que en su día adoptó el Gobierno socialista de contratar a empresas que luego pagaron gastos electorales del Partido Socialista? ¿Lo va a hacer usted? Señor Ávalos, ¿puede usted explicar a esta Cámara con qué autoridad moral hablan ustedes? ¿Con cuál? ¿Con qué autoridad moral? ¿Son ustedes acaso Teresa de Calcuta, señor Ávalos? Señoría, yo no voy a responder a estas preguntas que acabo de hacer porque no soy la persona adecuada. En cualquier caso, supongo que muchos conocen las respuestas. Tampoco voy a establecer competiciones, pero sí pretendo que no se nos tome el pelo a los españoles. Mire usted, señor Ávalos, corrupción, como sabe usted muy bien, porque la tiene muy cerca, la hay en todas partes. No conoce barrios, ni banderas, ni doctrinas. ¿Qué le voy a contar yo a usted que no sepa? Para venir a dar lecciones hay que estar en condiciones de darlas, si no, mejor callarse. Bien, dejemos eso y vamos a lo importante para los españoles. ¿Qué ofrecen ustedes que mejore la actual situación de un país que crece, que crea empleo y que acaba de aprobar sus presupuestos? Cuando plantearon esta moción de censura tenían ustedes solamente una idea clara, solamente una, importante, pero era una solo. La idea era que el presidente tenía que ser el señor Sánchez. Hasta ahí podíamos llegar. A partir de ahí ya veremos. ¿Van a gobernar? ¿Con quién? ¿Para qué? ¿Con qué programa? ¿Y por cuánto tiempo? ¿Es eso lo que necesita España? ¿Es eso lo que ustedes ofrecen para recuperar la fuerza y la dignidad de la democracia? ¿Así pretenden restaurar la confianza que, según dicen, ha perdido lustre? No sé qué nos contará luego el candidato. Estoy deseando escucharle. A él y a quienes, tras imponer sus condiciones, están dispuestos a acompañarle en esta temeraria iniciativa, convirtiendo al presidente en algo así como un mandado, o sea, una persona que por encargo de otra realiza un trabajo o misión sobre el cual no tiene poder de decisión. Es lo que dice el diccionario. Señorías, tantas son las urgencias del señor Sánchez como para someternos a todos a tanto desatino. Tantas son las urgencias. Seamos serios. La verdadera razón de esta moción, la verdadera, no es que estén ustedes en condiciones de mejorar las cosas. Eso no se lo cree nadie. Ni tampoco ninguna sentencia. O que sean ustedes unos paladines de la lucha contra la corrupción. ¿A qué responde de verdad esta moción, que busca amparo en una sentencia, pero no lo encuentra? Señorías, esta moción no conoce otro motivo que los afanes del señor Sánchez. Y lo sabe toda la Cámara. Ni siquiera nos sorprende, porque es un gesto más de una serie monótona y homogénea. Desde que perdió las elecciones en el año 2015 no ha hecho otra cosa que tratar de enmendarle la plana a los electores. Es lo que lleva haciendo desde 2015. No le importó paralizar el país en 2016 durante casi un año con tal de impedir que gobernara el que los españoles querían que gobernara, porque había ganado las elecciones. Lo intentó con Podemos, lo intentó con Ciudadanos, no consiguió que se juntaran los dos. Y al final, pues no le quedó más salida que resignarse y ya no entro en otro tipo de acontecimientos que están en la mente de todos. Ha mantenido su no es no todo el año 2017, sin más excepción que su apoyo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. El último no es no ha sido el debate, o con motivo de él, de los presupuestos generales del Estado. A este afán contradictorio se suma la inquietud que al señor Sánchez le despierta el hecho de que no avance en los sondeos. Su candidato, el suyo, ha interiorizado lo que la mayoría de los españoles piensan desde hace tiempo, que no llegará a la presidencia del Gobierno por una victoria a las urnas. No llegará. De hecho, argumentaron ustedes, para justificar la presentación de la moción antes de la reunión del Comité Ejecutivo, el riesgo de que yo anticipara las elecciones. No lo sé, pero tal vez ha pensado que un golpe de efecto pudiera solucionar todos sus problemas de una vez. He aquí la auténtica justificación de la moción de censura que el señor Ábalos ha venido a defender con más descalificaciones que argumentos. Reconozco que no lo tenía fácil usted, señor Ábalos. Eso sí, ha engalonado su intervención con ese talento que no me canso de encomiar. ¿Podemos, sin faltar a la verdad, llamar a esto oportunismo? En suma, señoría, como le dije antes, la sentencia es una excusa que se utiliza para esconder la verdadera razón de la moción, que son las urgencias del señor Sánchez y su poca confianza en llegar alguna vez a la presidencia del Gobierno como llegamos los demás, es decir, ganando unas elecciones. Señorías, esto es lo razonable cuando de democracia hablamos. Pues bien, señorías, nada en esta vida es gratis. Todo tiene un precio y las irresponsabilidades también. El día en que se anunció la moción de censura, la Bolsa cayó en España. Las empresas perdieron 10.000 millones en capitalización bursátil. Hoy ya vamos por 26.500 millones. Y la prima de riesgo se disparó por encima de los 100 puntos, subiendo el 14% en un solo día. Y no fue por casualidad. Fue a hablar el señor Sánchez de su eventual nuevo Gobierno y se encendieron todas las alarmas. Lo consiguieron, además, sin tomar una sola medida. ¿Qué no ocurriría si empezaran a tomarlas? Pone, sin duda, los pelos de cinta. Y es que, señorías, los españoles y el resto de los mortales, también, aún se acuerdan de la capacidad destructiva de las políticas que apoyaba el señor Sánchez. He repetido hasta la saciedad que la situación española es buena, pero no irreversible. El señor Sánchez quiere darme la razón. Ha bastado con que él hablara para demostrar que todo se puede venir abajo. Ha bastado con que expusiera sus intenciones para que todo se llenara de luces rojas. Y luces rojas son algo más que una imagen, porque pueden convertirse en problemas mayores. Conviene no olvidar que estamos en el siglo XXI, en el que la economía es global. Hemos visto en Cataluña con qué facilidad se desplazan a las empresas cuando no encuentran un ambiente favorable. El bienestar, el empleo, las pensiones, el futuro de nuestros hijos forman un material muy frágil al que no le convienen bromas ni frivolidades. Los retos que tenemos por delante no son cosa pequeña, no lo son el marco financiero plurianual de la Unión Europea, el Brexit o el futuro de la Unión Económica y Monetaria que estamos empezando a debatir en Europa. Y nadie va a esperar a que hagamos elecciones o a lo que a ustedes se les ocurra hacer. Y tampoco son menores los grandes objetivos nacionales que tenemos por delante. ¿Cuánto más puede esperar la financiación autonómica, los dineros de los ayuntamientos, las pensiones del futuro? Señoría, pienso, y así lo digo, que presentan una moción de censura cuando las cosas van bien, cuando lo que más se necesita es estabilidad, tiempo y certidumbres. Y lo hacen sin pararse a considerar las consecuencias para los españoles. Sin importarles la imagen exterior de España, olvidando la situación de Cataluña, todo pasa a un tercer plano cuando se trata de su ambición. Pero estas cosas se acaban pagando. El Banco de España ha recordado, no hace mucho tiempo, que el impacto de la incertidumbre existente en España en el año 2016 fue de 0,4 puntos porcentuales sobre el crecimiento del PIB, un punto porcentual sobre el crecimiento del consumo y 2,4 puntos porcentuales sobre el crecimiento de la inversión. Señorías, esta moción de censura, sean cuáles sean sus objetivos, fortalece o debilita el consenso que exige la defensa de la Constitución. Beneficia o empobrece la confianza que España inspira en el mundo. Incrementa o reduce la influencia que los extremistas desean tener en las cosas de España. Curiosa manera de proteger a los españoles perjudicándoles en todos los campos. Pero ya hablaremos de esto cuando nos expongan su programa de gobierno. Termino. Señorías, estamos ante el intento inútil de justificar sobre una falsedad algo que no pasa de ser una exaltación del no es no, una muestra de ese afán que ya conocíamos de aprovechar cualquier resquicio para tomar un atajo hacia el poder. En suma, un ejercicio de oportunismo al servicio de una ambición personal. A esto lo llaman respuesta firme, serena, constitucional y de Estado. Lo dicen, supongo, porque suena bien. Y es verdad que suena bien, al menos hasta que se conocen sus apoyos y se convierten en una pura contradicción, un imposible lógico o, si lo prefieren, una tomadura de pelo. Enseguida lo vamos a comprobar en cuanto escuchemos a algunos de los que la apoyan. De momento, nada más y muchas gracias.